que ya está en sintonía y logra dios el programa el llamado de dios logra dios un saludo para mi hermano israel lópez mi hermano lecil ayala que habitaban ya en el camino logra dios que se me lo bendiga y me lo guarde siempre mi hermano logra dios siempre declarando esa victoria logra dios y un saludo para cada oyente un saludo para mi hermano vicente mancilla y un saludo para mi hermana y salve de mancilla y todo lo la familia mancilla y los esposos sobrianos logra dios y mi hermana reña flamenco que el señor me lo bendiga un saludo para mi hermano pastor santo llanes y logra dios y mi hermana nancy llanes y logra dios que ahí puede estar en sintonía y toda la congregación de la última llamada ahora de un saludo para mi hermana y más de rodillas de ahí por la coquera que el señor me lo bendiga logra dios así vamos a dar inicio en ese precioso programa vamos a leer el salmo 117 dice la palabra de dios como está escrito en el nombre del pan y del hijo de su santo espíritu dice la palabra de dios alabar jehová naciones todas pueblo todos alabar le porque han engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad fidelidad de joven es para siempre aleluya amendo la dios así vamos a inclinar nuestro rostro dolor a dios así vamos a llevar cada petición de radio de mi semana mi semana y cada jóvenes así vamos a decir en esta hora para nuestro que estás en los cielos gracias te damos mi dios mío venimos delante de ti en esta hermosa tarde mi dios mío gracias te damos dios mío porque grande es tu misericordia no eres fiel maravilloso señor te pedimos dios mío padre santo en esta hermosa tarde dios mío por mi hermana dios mío en el nombre de jesús señor sea usted acorazando sea usted dios mío en esta obra padre santo o mi dios mío por mi hermana alicia pere dios mío aquí por la zona industrial padre santo sea usted fortaleciendo sea usted ayudando mi hermana dios mío a toda su familia en el nombre de cristo amado tú estás llegando tú estás visitando dios mío por mi hermana lena de chunico padre santo sea usted fortaleciendo a desea usted ayudando mi hermano ricardo de ricardo chunico padre santo sea usted ayudando mi dios mío en esta hora en el nombre de jesús padre o mi dios mío a sus dos hijas padre santo sea usted ayudando sea tú acorazando mi dios mío gracias te damos mi dios mío te clamo dios mío por la familia miranda dios mío ahí por la playa dios mío y por mi familia sea usted fortaleciendo sea usted ayudando cada día más en el nombre de jesús señor oye esa vitamina tú estás llegando tú estás visitando en esta hora en el nombre de cristo amado gracias te damos mi dios mío padre por mi hermana ana padre santo fortaleciendo sea usted ayudando mi dios mío o mi cristo amado gracias te damos mi dios mío padre te clamo por mi madre dios mío sea usted ayudando sea tú mi dios mío en esta hora en el nombre de jesús que está viendo enfermo o mi cristo amado gracias te damos mi dios mío por cada oyente que nos puede esté viendo por cada dios mío padre mano hermana y amigo dios mío o mi cristo amado gracias te damos en esta hermosa tarde gracias señor en el nombre de jesús te pedimos dios mío por cada o dios mío porque lo que está en hospital padre santo tú estás llegando tú estás visitando en esta hora en el nombre de jesús señor en el nombre de cristo amado cancele anule toda enfermedad que puede estar gobiando en el nombre de jesús señor o mi cristo amado en esta hora tú está lletando tú está poniendo esa vitamina en el nombre de jesús sea usted quitando todo cansancio todo dolor de espalda padre santo en el nombre de jesús señor o mi cristo amado gracias te damos o mi dios mío en el nombre de jesús señor o porque grande es tu misericordia grande eres padre amado gracias te damos dios mío en el nombre de jesús señor o mi padre amado gracias señor o te pido por cada patrocinador de dios mío por cada lo justo de mis hermanos dios mío sea usted fortaleciendo por cada hermano director padre santo sea usted fortaleciendo mis hermanas mis hermanos ayuda mi dios mío gracias señor en el nombre de jesús señor te clamo por mi hermana partidicia martínez padre santo y toda su familia sea tú ayudando sea tú fortaleciendo mi hermana y a toda su familia mi dios mío o mi cristo amado gracias señor te clamo por mi hermano ewen alessandre padre sea tú ayudando sea tú acorazando mi hermano dios mío en el nombre de jesús te clamo por mi hermano cristian riva padre santo ayuda padre santo mi hermano dios mío ayúdalo señor guándalo en su camino padre guándalo en el hueco de tu mano dios mío por mi hermano josé rodiles mi dios sea tú dios mío acorazando sea tú en esta hora igualmente por mi hermano ewen fuente dios mío ten misericóndia padre por cada jóvenes dios mío por mi hermano miguel morales señor ayúdalo señor sea tú acorazando por mi hermano josé iván padre santo o mi dios mío padre santo en el nombre de cristo por mi hermano carlos jiménez toda su familia en el nombre de jesús señor oh mi dios mío padre por mi hermano luís coste mi dios mío ayúdalo señor por mi hermano josué herrera padre santo a toda su familia ayúdalo acorazando dios mío en el hueco de tu mano oh mi dios mío gracias te damos dios mío por mi hermano hugo escule padre santo ayúdalo señor jugándolo en su trabajo dios mío acorazando por mi hermana maricela de hércules dios mío ayuda a mi hermana sea tú fortaleciendo sea tú dios mío acorazando oh mi dios mío a toda su familia en el nombre de jesús te clamo por mi hermana él sí coste mi dios mío padre ayuda a mi hermana ayúdalo dios mío a toda su familia padre sea tú acorazando los niños mi dios mío tú estás llegando por mi hermana pati coste dios mío padre sea tú ayudando mi hermana camen dios mío de corte mi dios mío ayúdala señor sea tú mi dios mío acorazando mi hermana en esta hora tú está lletando tú está poniendo su mano en el nombre de jesús señor oh mi dios mío cancela anula toda enfermedad dios mío oh dios mío padre tú está poniendo ese calcio mi dios mío oh sí señor gracias señor te pido padre santo por mi hermana nancy llanes a tú ayudando mi hermana ayúdala señor dele la fuerza dele la fortaleza padre igualmente mi hermano pastor dios mío santo llanes ayúdalo dios mío guárdalo en el hueco de tu mano dios mío igualmente mi hermana daniela llanes señor ayúdala señor sea tú acorazando padre santo oh mi dios mío oh en el nombre de jesús señor mi hermana rosana llanes señor tú está llegando a toda su familia a sus hijas padre santo a su hijo mi dios mío sea tú acorazando mi dios oh mi cristo amado igualmente mi hermana llanes señor sea tú llegando en esta hora igualmente a sus hijos mi dios mío en el nombre de jesús señor oh mi dios mío sea tú acorazando mi hermana guárdala en el hueco de tu mano sea tú bendiciendo sea tú por leyendo padre santo oh mi cristo amado gracias te damos dios mío en el nombre de jesús señor igualmente por mi hermano daniel villeda señor sea tú acorazando a toda su familia acorránzalo dios mío en el hueco de tu mano igualmente dios mío a mi hermano brian valivieso señor ayúdalo dios mío igualmente a toda su familia en el nombre de jesús señor oh mi cristo amado gracias te damos mi dios porque grande es tu misericordia igualmente dios mío padre por diego lemus y toda su familia sea tú acorazando a este joven dios mío en el nombre de jesús ten misericordia guándalo en el hueco de tu mano oh mi cristo amado igualmente por mi hermano morce martínez dios mío a toda su familia ayúdala señor sea tú mi dios mío ayudando a toda su familia ayúdalo señor a él padre santo gracias te damos mi dios mío igualmente por mi hermana marina de cruz dios mío a toda su familia mi hermana ni de día señor mi hermana estela somesta padre santo mi hermana marta pineda señor sea tú llegando visitando en el nombre de jesús señor gracias señor te pido por mi hermana ana rus señor oh mi cristo amado todas mis hermanas las majadas señor oh mi dios mío gracias te damos mi dios mío por mi hermano hugo bautista padre por mi hermano julio camino señor mi hermano daniel chulo señor sea tú acorazándolo dios mío guándalo en el hueco de tu mano en el nombre de jesús señor oh gracias te damos mi dios mío por cada oriente que están ahí en sintonía en el nombre de jesús señor te pido por mi hermano jesús gracia padre sea tú ayudando sea tú fortaleciendo en el nombre de jesús señor igualmente padre santo a mi hermano luis gracia y su esposa padre sea tú acorazando sea tú ayudando en el nombre de jesús mi hermana jéssica ávila y esta es la vitamina en el nombre de jesús señor a toda su familia acorazándolo en el hueco de tu mano hoy en esta hora tú estás llegando tú estás visitando en el nombre de jesús señor oh espíritu santo llena cada vida llena en esta hora dios mío consuelo padre santo tú estás poniendo su mano tú estás llegando en esta hora en el nombre de jesús todas las tristezas se van en esta hora en el nombre de jesús tú estás poniendo ese gozo esa paz esas esa alegría padre o mi cristo toda preocupación se va en esta hora en el nombre de jesús cancele toda de una padre en el nombre de jesús señor oh mi cristo amado señor sea tu pobre yendo dios mío un empleo por cada hermano que puede estar pidiendo por cada amigo o mi dios mío sea usted teniendo misericordia en el nombre de jesús a respuesta de bendición mi dios por cada vida señor gracias te damos dios mío o te pido por mi hermano josé lanrin sea usted teniendo misericordia ayúdalo dios mío guándalo en su trabajo guándalo en el hueco de tu mano señor oh dios mío en el nombre de jesús por mi hermana kenny aracilla padre sea tú fortaleciendo padre santo igualmente la familia aracilla padre mi hermana gracia la silla padre sea tú acorazando dios mío en el nombre de cristo mi hermana maría de la silla sea tú bendiciendo su negocio sea tú bendiciendo multiplicando mi dios mío en el nombre de jesús amado gracias te damos dios mío por mi hermano carlo miranda dios mío tú estás llegando tú estás visitando en esta hora sea tú controlando estos nembro padre en el nombre de jesús señor oh mi cristo amado por mi hermano tony musia padre santo y mi hermana carolina de musia padre en el nombre de jesús señor ayuda a esta familia señor igualmente padre santo a su hijo padre en el nombre de jesús acorázalo dios mío en el hueco de tu mano igualmente dios mío mi hermano samuel gracia padre tú estás visitando sea usted dando la fuerza sea tú fortaleciendo igualmente mi hermano carlo gracia padre santo mi hermano sergio gracia padre en el nombre de jesús señor sea usted teniendo misericordia padre en el hueco de tu mano señor guándalo dios mío de él esa fuerza de él esa fortaleza padre en el nombre de jesús señor porque grande es tu misericordia o por mi hermana la sala gracia sea usted teniendo misericordia la vida de ella señor en el nombre de jesús señor o mi cristo te pido por la niña padre victoria padre gracia en el nombre de jesús señor ayuda padre santo en esta hora coraza esta familia padre en el nombre de jesús señor te pido padre por la familia señor calo eduardo cárcamo señor sea tú fortaleciendo sea tú teniendo misericordia padre esta familia padre en el nombre de jesús señor igualmente la familia perez señor sea tú teniendo misericordia en el nombre de cristo tú estás llegando tú estás visitando en esta hora en el nombre de jesús te pido por mi hermano calo méndez señor por mi hermano noé méndez toda su familia o sea tú acorazando la familia méndez señor sea tú teniendo misericordia en el nombre de jesús gracias te damos porque grande es tu misericordia tú estás visitando tú estás llegando por cada oyente en el nombre de jesús porque grande es tu misericordia te pido por mi hermano guarde paredes señor y mi hermana reina isabel paredes señor sea tú fortaleciendo padre sea tú acorazando en el nombre de jesús por mi hermano jonathan villalta señor toda su familia o sea tú acorazando en el nombre de jesús guándalo en su trabajo dios mío en esta hora en el nombre de cristo te pido por mi hermano álex águila señor y su familia en guatemala señor sea tú acorazando en el nombre de jesús de la fuerza esta familia señor o en el nombre de cristo por mi hermana norma castillo mi hermana blanca melda señor sea tú fortaleciendo mi hermana maría de la crumancia sea tú acorazando en el nombre de jesús gracias te damos señor o mi cristo amado por mi hermano elías elías señor tú estás llegando tú estás fortaleciendo padre en el nombre de jesús señor oh dios mío padre en esta hora en el nombre de jesús o en esta obra padre por mi hermana lorena reyes señor fortalece mi hermana en esta obra en el nombre de cristo porque grande es tu misericordia en el nombre de jesús te pido por mi hermano pastor josé sánchez mi hermano daniel sánchez y toda la congregación padre en el nombre de jesús señor igualmente padre de la iglesia profética puesta del cielo sea tú acorazando sea tú ayudando mi dios mío mi hermano israel lópez mi hermano alexia y toda la congregación de mis hermanos en el nombre de jesús señor de la fuerza fortaleza padre amado gracias te damos porque grande es tu misericordia tú eres fiel maravilloso señor amén y amén gloria a dios ahí estuvimos orando por cada petición y un saludo por cada oyente que dispone estén ahí en sintonía los radios y bendiciones y vamos a dar una preciosa alabanza estás escuchando el llamado de dios en radio salida cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido pero no se ha ido la responsabilidad dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de eternidad llenas de calor tú eres nuestro gran tesoro y al señor lo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador llenas de calor cuando tú naciste cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido y tú ya has crecido pero no se ha ido no la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de perdura llenas de calor 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 ¿Quién es tu creador? Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. El llamado de Dios. Llámanos. Anuló el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. Anuló el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anuló los decretos del infierno. Anuló todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los puestos secos. Anuló los decretos del infierno. Anuló todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los puestos secos. Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los puestos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis nietos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Anulo toda maldición Te reprendo que yo fuera en el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición Te reprendo que yo fuera en el nombre de Jesús Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Anulo todo pacto que hayan hecho Que cobre en vida los huesos secos Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Anulo toda maldición Te reprendo que yo fuera en el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Toda maldición Toda maldición Te reprendo que yo fuera en el nombre de Jesús Estás escuchando El llamado de Dios En Radio Salen Aunque este levante Y mil gigantes contra mí No temeré El enemigo No podrá Tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve Lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato Arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato Lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato Arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato Lo que es mío, lo que es mío 2452-5295 En el programa El Llamado de Dios Llámanos Lola a Dios Que el Señor lo bendiga Lola a Dios En este hermoso Tande Lola a Dios Así manda saludos Lola a Dios Mi hermana Patricia Martínez Que el Señor me lo bendiga Lola a Dios Un saludo para mi hermana Nancy Yanni Que manda saludos a toda la audiencia Y siempre declarando en victoria Lola a Dios Y un saludo también para mis hermanas Que están ahí Mi familia Lola a Dios Que están ahí Ahí le manda saludos a todos mis hermanos Lola a Dios Ahí están ellos en Sintonía Y ahí están ellos Lola a Dios Mi hermana Patti Mi hermana Ana Y mi hermana Débora Y mi familia Que están ahí Siempre escuchando el programa Que el Señor me lo bendiga Lola a Dios Que ahí están haciendo unos zambalitos de elote Lola a Dios Pero ahí están ellos Ahí cocinando Lola a Dios Y un saludo para cada oyente Y un saludo también para mi hermano Esto Mi hermano Perdón Mi hermano Antonio Ramos Que el Señor me lo bendiga Lola a Dios Mi hermano Esto Antonio Ramos De ahí por los naranjos Lola a Dios Ahí vamos a poner la alabanza De mi hermano Anita Morán La batalla de la fe Así se llama Lola a Dios El nombre La batalla de la fe Se llama Lola a Dios Ahí vamos Está escuchando Unas preciosas alabanzas Lola a Dios Estás escuchando El llamado de Dios En Radio Sanem Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que tu desierto terminó El proceso es que te acerca ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme gloria Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto se terminó El proceso es que te acerca ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme gloria En el desierto es que se adora Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que yo envío Columnada en nube Y columnada en hueco En el desierto es que hago fiesta Es que celebra con mis hijos Si estás siendo procesado Es cuando más cerca me estoy de ti El proceso es que te anuncia El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto se terminó El proceso es que me acerca ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme gloria Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Estás escuchando El llamado de Dios 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 Y aunque al encontrarte Hay a un precio que pagar Y como Jesús Que fue menospreciado Así será mi vida Mientras en el mundo esté Su dolor fue grande Pues en la cruz murió Más resucitó Y a los cielos ascendió Pero antes de irse Promesa nos dejó Y esa es la esperanza Que guardó en mi corazón Nos van a echar de menos Porque partiremos Cuando Cristo vuelva Se preguntará ¿Dónde estará? Jesús, aleluya Jesús, aleluya Jesús, aleluya Jesús, aleluya Dándole alabanzas A aquel que le salvó Otros nos desprecian Otros nos rechazan Así es la vida Para aquel que está en Dios Pero no me extraño Pues ya Jesús lo dijo Tendréis aflicciones Siempre en esta vida No digo que lamento El haberle conocido Haberle encontrado Es un deleite para mí Y aunque sufra tanto Esto se terminará Pues se acerca el día En que Jesús nos llevará Tus van a echar de menos Porque partiremos Cuando Cristo vuelva Se preguntará ¿Dónde estará? Esto es aleluya Esto te estará Dándole alabanzas Es aquel que le salvó 2452-5295 En el programa El llamado de Dios Llámanos Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede ayudar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre me pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria Con la gloria Con la gloria Que Cristo al venir A su reino Me quieras llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar La corona de justicia está Preparada el que lucha hasta el fin El Señor justo pues la dará En el día en que tenga que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar Me vengas a llevar Estás escuchando El llamado de Dios En Radio Salem Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios que el Señor me lo bendiga Gloria a Dios un saludo Un saludo para mi hermana Elena de Chunico A toda la familia de Chunico Que el Señor me lo bendiga En Izalco Tunal Miles Que el Señor me lo bendiga Ahí estoy pidiendo una alabanza Lágrima de un pastor Gloria a Dios Ya lo vamos a poner Gloria a Dios Y un saludo para mi hermana Patricia Martínez Dice bendición hermano Que el Señor me lo bendiga Gloria a Dios Aleluya Preciosa alabanza Gracias hermano Gloria a Dios Un saludo para mi hermana Patricia Martínez A toda su familia Y mi hermana Reina Miranda Bendiciones Bendiciones que el Señor Jesús le bendiga Gloria a Dios A mi hermana que está ahí Que el Señor me lo bendiga Y mi hermana Mariana de Cruz Que el Señor bendiciones Hermano Miguel Ramírez Bendiciones Mi hermana Reina Gloria a Dios Y mi hermana Gloria a Dios Mariana de Cruz Y ahí están en sintonía Y un saludo para mi hermana también Gloria a Dios Aquí está mi hermana dice Mi hermana Mariana de Cruz Bendiciones para toda la audiencia Y los hermanos Pastrocinadores Que Dios me lo bendiga Y grandemente hermanos Y mi hermana Santito Cruz Saludos y bendiciones Hermano Miguelito Bendiciones para los Pastrocinadores De este precioso programa Saludos para toda la audiencia Gloria a Dios Ahí están los saludos Gloria a Dios Y mi hermana Nancy Yanes Gloria a Dios Que ahí estuvo mandando Gloria a Dios Y ya lo vamos a poner Gloria a Dios Y manda salud A todos los hermanos Gloria a Dios De la audiencia Aquí está el saludo Gloria a Dios Y aquí lo vamos a poner el audio Gloria a Dios El Señor El Señor me lo bendiga Que están en sintonía Que el Señor me lo bendiga Grandemente Y así también quiero saludar Y así también quiero saludar a mi hermanita Teresita Así que saludos a todos Y estamos en victoria Amados hermanos y amigos Que el Señor Gloria a Dios Que el Señor me lo bendiga Y ahí está Gloria a Dios Y este domingo que viene Ella va a estar patrocinando Los dos programas De las siete de la mañana Y de la una Gloria a Dios Y dando gracias a Dios Que está cumpliendo año Ya Gloria a Dios Y de toda mi familia Que ahí está en sintonía Y está haciendo unos tamales Ahí está Y un saludo para mi hermana Gloria a Dios Y un saludo para cada Don diferente que están ahí En sintonía Gloria a Dios Y un saludo para mi hermano Morse Martínez Gloria a Dios Y que están ahí en sintonía Y un saludo para mi hermano Mable Inclus Que el Señor me lo bendiga Gloria a Dios Un saludo para mi hermano José Rodríguez Que está ahí en sintonía y un saludo para mi hermana María Chica Y mi hermana Loli Chica Gloria a Dios Y mi hermanaمكن εια Y a toda su familia Un saludo para mi hermano Nelson Marien Y a toda su familia Mi hermano Fabio Marien Y que el Señor me lo bendiga Mi hermano Néstor Guerra Y Sonsonate Y mi hermana Yanet Muñoz En Sonsonate Ellos son compañeros de este trabajo Que ahí siempre ellos están pendientes del programa Y mi hermana Y a toda la familia Mi hermana Blanca Usted y a toda su familia Ellos están ahí pendientes del programa Mi hermano Kevin Fuentes Y a toda la familia Mi hermano Brian Galicia Y a toda su familia En el milagro Mi hermano Leovani Rodríguez Y a toda su familia Mi hermano Antonio Pineda Y a toda su familia En Nueva York Que el Señor me lo bendiga Y ahí están en sintonía Y a todos que están ahí en sintonía Y que el Señor me lo bendiga Se vamos a dejar esa preciosa alabanza Y que el Señor me lo bendiga Estás escuchando El llamado de Dios El radio Sané Ángel de Dios Que miras por su grave Que llevas el amor Amor de Dios Como los demás Necesitas tú Algo de amor Tú lloras también Tú lloras también Ángel de Dios Cuántas veces Has sufrido Necesidad Como los demás Sientes dolor Desaliento y temor Como los demás Tú lloras también Tú lloras también Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Pero Dios Pero Dios En su redoma Las guardará Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Pero Dios En su redoma Las guardará Gracias Señor Gracias Señor Porque has confiado En nosotros Desde antes La fundación del mundo Tú nos escogiste Y nos llamaste A servir Dios Lágrimas de un pastor Lágrimas de un pastor Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Pero Dios En su redoma Las guardará Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Casi nadie comprenderá Pero Dios En su redoma Las guardará Estás escuchando El llamado de Dios En Radio Salem Lágrimas de un pastor Que el Señor me lo bendiga Lágrimas de un pastor Para esta semana Lágrimas de un pastor Ahí en la calle San Emilio Número uno Ahí donde el hermano pastor Santo Yane Ahí tenemos la iglesia Lágrimas de un pastor Y junto con la hija Y con la hija Mi hermana Nancy Yane Ahí están Lágrimas de un pastor Mi semana Mi semana Lágrimas de un pastor Lágrimas de un pastor Pediente Lágrimas de un pastor Ahí el culto Y el jueves A las seis de la Tande El culto Ahí por Barrio La Playa Ahí por mi casa Lágrimas de un pastor Por la familia Miranda Lágrimas de un pastor Lágrimas de un pastor Ahí tenemos el serioso culto Y el sábado A las cinco de la Tande Tenemos el culto Ahí por la cosquera Ahí donde la hermana Ima Viuda de Rodríguez Y también Va a haber vigilia En ese lugar En la cosquera A las nueve de la noche Lágrimas de un pastor Lágrimas de un pastor Ahí tenemos el serioso culto En la cosquera Este sábado que viene Ahí donde la hermana Ima Viuda de Rodríguez Ahí vamos a tener Primero a las cinco de la Tande El culto Y a las nueve La vigilia Lágrimas de un pastor Ahí va a haber Estas postres Aquellos que pueden ir Lágrimas de un pastor Ahí va a haber El transporte Ahí va a salir A las ocho y media El transporte Lágrimas de la noche Ahí va a ir Para llegar A la grosa vigilia Lágrimas de Dios Ahí están los anuncios Lágrimas de Dios Y un saludo Por cada oyente Que ahí están en sintonía Lágrimas de Dios Y sigamos adelante Siempre en el camino de Dios Aunque venga Siempre tormenta dificultad Siempre sigamos adelante Y siempre declarando En victoria A veces el enemigo Quiere destruir Todo lo que Cuando nuestros padres Se les haya dado La promesa Pero sigamos siempre adelante Y siempre declarando En victoria Porque el enemigo No haya por donde atacar Pero siempre sigamos adelante Mi estimado hermana Y amigo Y tu amigo Que estas escuchando Aún es tiempo De restauración Y tiempo Que Dios te está dando Oportunidad Que Que te esté ahí Buscando una congregación De congregantes Para que Él Glorale a Dios Porque él ya viene pronto A llevar a su pueblo Escogido Glorale a Dios Y un saludo Y un saludo Para mi hermano Pastor José Sánchez Y mi hermano Daniel Sánchez Que ya pronto Ya va a estar el programa Por aquí A las dos de la tarde Y un saludo A toda la congregación Glorale a Dios Allí Mi hermano Pastor José Sánchez Que el Señor Glorale a Dios El otro domingo Va a estar patrocinando Mi abuela Glorale a Dios Y este viernes Va a estar cumpliendo años Glorale a Dios Y que el Señor Me lo bendiga Y bendicione Glorale a Dios No tengo a ti No tengo nada que darte Tu programa radial El llamado de Dios Ha llegado a su final Por lo que le invitamos A que nos sintonice En la próxima Y si usted Desea colaborarnos Envíenos su ofrenda Con su correspondencia A Radio Salem También Puede comunicarse Con nosotros Llamando al teléfono 7807-8915 Con el hermano Miguel Ramírez Donde gustosamente Le atenderemos Que Dios Les bendiga Cáu'z 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 Cáu'z